Así empezó la conferencia de prensa. Estamos haciendo un meditito de la instancia de la previa. ¿Cómo se realiza la conferencia de prensa acá? Juguito. Carlitos Pérez, jefe de prensa de Quibere, le está llorando. ¿Qué es lo que se realiza? No, hasta la que se realiza. ¿Qué es lo que se realiza? Ah, bueno, ahora lo que se realiza un poco. Esto es lo que se realiza. Chique, chique, chique. No podemos volver a la instancia de la instancia de la pandemia. Con COVID. El peú es COVID. Sí, pero la instancia de la pandemia. ¿Tiene la instancia de la pandemia? ¿Tiene la instancia de la pandemia? ¿No lo vamos a...? ¿No es el trastorno? ¡Fuera! ¡Fuera!